Tres días después que servidores de PetroPerú negaron información a personal de la Fiscalía Especializada en corrupción de funcionarios y a los auditores de la Contraloría, el gerente general de la petrolera estatal, Hugo Chávez, informó a la fiscal Nora Córdoba que están a su disposición los documentos y los videos que requiera. En un escrito fechado del 25 de diciembre dirigido a la fiscal Córdoba, Hugo Chávez indica que desde el lunes 20 de diciembre, el día de la primera intervención a la sede de la empresa estatal, coopera con las indagaciones de la Fiscalía. La fiscal Córdoba investiga si existe relación entre la reunión que sostuvieron el 18 de octubre de este año el presidente Pedro Castillo, el gerente Hugo Chávez y el empresario Samira Budajan y el posterior contrato que a este adjudicó PetroPerú por 74 millones de dólares. Según el gerente Hugo Chávez, la petrolera nacional siempre contribuyó con las autoridades, pues así lo informó Hugo Chávez a la fiscal Nora Córdoba. El suscrito tal como se viene realizando hasta la fecha, se compromete con su despacho para seguir brindándole la información y documentación que usted requiere en el curso de la presente investigación. Asimismo, solicitarle que en el caso se presente alguna desavenencia o algún funcionario al que se le requiere información o documentación, se me informe para poder colaborar a que se le haga entrega la información o documentación solicitada. Según una investigación de la república, el día siguiente de su reunión con el presidente Castillo y el empresario Budajan, Hugo Chávez designó como gerente de la cadena de suministros Muselain Abusada Sumar. Este funcionario se encargaría de justificar el cambio de la compra de biodiesel B100 en el mercado internacional por el mercado peruano que está bajo control de Haben Petroleum Operator de Samira Budajan. En la licitación reservada, además de HPO, participó Bioenergy Perú, pero a último minuto, comunicaron a esta compañía que su propuesta tenía un error y le pidió modificarla. Cuando presentó la rectificación, Petro Perú respondió que ya era tarde y le dio el contrato de 74 millones de dólares a Haben Petroleum Operator de Samira Budajan. Desde un principio, Hugo Chávez defendió el contrato alegando que se había cumplido estrictamente con las normas técnicas de contratación. En la misiva a la fiscal Nora Córdoba, Hugo Chávez señala que seguirá cooperando en el caso. ¿Y tú? ¿Qué opinas lo señalado por el gerente general de Petro Perú, donde garantiza a la fiscal entregar los documentos y videos para así poder apoyar con la investigación? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informados con Noticias Nacionales. Comido será hasta un próximo video. ¡Gracias!